amigos cómo están vean van a ser casi la una de la mañana pero yo estoy inyectado con dragon ball z ya no digo dragon ball antes antes cuando empezaba a hablar y decía dragon ball y por allá se me salía la z entonces tenía que corregir o volver a empezar el vídeo ya puedo decir dragon ball z estamos con el segundo capítulo apareció un saiyajin guerrero saiyajin que no sé quién es pero tenía mucha fuerza un medio enfrentamiento con piccolo o que tienen un hijo y se van a reunir con un rojo y con ellos entonces vamos a ver qué pasa cómo están todos me parece que pasa con este guerrero saiyajin y también que dieron como que van a contar un poco la historia de de goku entonces vamos a ver se van para acá me house está bulma hay alguien en casa como dijeron que viniera a visitarnos aquí estoy pero sin full birra nunca cambia y goku que hace mientras tanto entrena y nobre te agra a propósito bulma dinos qué fue lo que pasó con yamcha muy yamcha ese papá natas es un engreído ya no toleró a ese sujeto tan odioso así que no le dije que todos nos reuniríamos aquí olvídese de él y todos vamos a gozarla en grande siempre te la pasas peleando conmigo tiene toda la razón a propósito dónde está lanch ella se fue con ten shin han pero no sabemos a dónde ajos anda buscando a kakaroto está moviéndose muy rápido mira esa es la casa del maestro roshi kakaroto sinvergüenza no te deja de escapar pero porque viene enojado con goku yuhuuu se lo tuvo goku hola oye y ese niño que ahora estás trabajando cuidando niños goku jaja él es mi hijo si así es vamos salúdalos ajá hola 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 jajaja jajaja a pesar de que es hijo tuyo sabe contar muy bien es que mil que es muy estricta con él oye gohan qué es lo que te gustaría ser de grande quiero ser un gran investigador que dijiste un gran investigador oiga ¿Tiene cola? Sí ¿No recuerdas que yo también tenía una? ¿Es verdad? Oye, Goku ¿Por casualidad no le ha ocurrido algo extraño a este niño? ¿Algo extraño? ¿Algo de luna llena? Por ejemplo, ¿no cambió algo en él durante las noches de luna llena? ¿Las noches de luna llena? No, no estoy seguro porque siempre me duermo temprano Olvídalo, no es nada en especial No es nada en especial Oye, Goku Creció Krilin Bueno, eso Creo que sí tiene poder Pero Mink siempre se enfada muchísimo cuando me lo llevo a entrenar Ah, bueno, ya entrena ¿Piedra? ¿Papel? ¿Tijeras? Pero porque es una verdadera lástima ¿Verdad? ¿Piedra? ¿Papel? Ella me dijo que no necesitamos más de las artes marciales Ahora que todo el mundo vive en paz ¿Papel? Y que de ahora en adelante será la época del estímulo Con que esa muchacha tan linda resultó ser una mamá muy estricta Mira, ya anda traje anaranjado, no rojo Es la de cuatro estrellas Es un recuerdo de mi abuelito Me puse a buscarla para dársela Y también encontré la de tres y seis estrellas Pero las dejé en mi casa La verdad No tengo ningún deseo en especial Ahora hace el doble creedin Pensé que Goku ya no tenía tanto poder ahora que no ha tenido batallas Pero sigues teniendo ese poder tan increíble ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Hay algo que viene volando hacia acá ¿Qué? Es aquel Algo vendrá No veo nada ¿Creen que sea Jansher? No Siento un poder sorprendente ¿Qué será? Y no se ve Ya se ve Ahí viene Viene hacia acá Ese es de Semana Santa Oh papi Estaré analizando Diga quién es Has crecido bastante Te reconocí Y con solo verte Kakaroto Si tu deber Era acabar Con esta raza A como diera lugar Que estuviste haciendo Todo este tiempo ¿Eh? Oye tú No sé quién diablos eres Ni lo que estés buscando Pero es mejor que te vayas de aquí No debes embriagarte hasta ahora del día ¿Quieres un consejo? Mejor me de la ¿Para si diga quién es? ¿Ese sujeto tiene cola? Vete para allá Kakaroto ¿Acaso no recibiste un golpe muy fuerte En la cabeza? Dímelo ¿Qué? Mejor que le explique todo No te pegaste duro en la cabeza Quiero que me respondas Hace mucho tiempo Tu abuelo Gohan me contó que un día Ahí está la historia Encontró un objeto muy extraño En lo más profundo del valle Al acercarse Igual es aquel Adentro de ella se encontraba Un bebé con cola Se llevó al bebé Para educarlo pero Parecía ser Que era muy agresivo Y tenía muchas dificultades Para cuidar de él Sin embargo Un día de esos El bebé cayó a un precipicio Y recibió un golpe mortal Aunque el bebé Sobrevivió con la ayuda De su gran poder de lucha Y además Ese niño no volvió a ser agresivo Y desde ese entonces fue bueno No ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso Goku tiene algo que ver con esa persona? Oye ¿Quién diablos eres tú? Ahora sí Dímelo ahora Eres un inútil Al haber olvidado todo eso Eres un inepto Está bien Te haré recordar De ahora en adelante Tienes que trabajar muy duro para nosotros Esa será tu obligación ¿Estás bien Krilin? ¿No te lastimó? Krilin usted callao ¿No te acusen mucho cuidado? No te confíes de ese sujeto Así parece ser Honestamente siento algo de miedo al estar viéndolo a él Es la primera vez que me pasa esto No lo entiendo Te lo diré Tú no perteneces a la raza humana de este planeta ¿Eh? Tu planeta natal es bellita Perteneces a los peleadores más fuertes del universo ¿Eres un saiyajin? ¿Del universo? ¿Saiajin? Y yo soy nada menos que tu hermano mayor Soy Raditz Es el hermano mayor de Goku Son hermanos No es cierto Eso no es cierto No puede ser Entonces si Goku es un extraterrestre ¿Por qué está en la Tierra? Y no oye ¿Qué fue que lo mandaron? La respuesta es muy fácil Kakaroto Tú fuiste mandado a este planeta Para acabar con todo aquel ser humano Que se interponga en nuestro camino ¿Qué dijiste? Nosotros los saiyajins Somos una familia de poderosos guerreros Somos mandados al universo Para buscar un planeta con un buen medio ambiente Y eliminamos a todos los individuos que viven ahí Y se apoderan del planeta Y por último Vendemos el planeta a un precio muy alto Para vendérselos a los extraterrestres ¿Oye? Siempre mandamos peleadores adultos Aquellos planetas En los que viven guerreros demasiado fuertes Pero a los planetas tan débiles como este Mandamos a bebés como fue en tu caso Si, si lo que dices es cierto Entonces son lo peor que puede haber Esto es terrible Piccolo no es nada al lado de ustedes Exacto Tío, dígale tío Tío, dígale tío Kakaroto Dentro de unos años Tú solo podrás acabar con todos estos terrestres Nosotros los saiyajins Podemos pelear con todo nuestro poder Cuando vemos la luna llena Ahí está ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que me dices ¿Qué? I-i-i-imposible ¿Y tu cola? ¿Qué le ocurrió a tu cola? Mi cola me la quitaron desde hace mucho tiempo ¿Cómo pudiste? ¡Eres estúpido! ¿Qué? Fue por eso que te llevas muy bien con estos individuos Este planeta ¡Ya basta! No me importa si yo vengo de otro planeta O si soy quien sabe qué O si tú eres mi hermano mayor Krilin está en lo correcto Ustedes son de lo peor Yo soy Goku y fui criado aquí ¡Ahora, alárgate! ¡Ahora, alárgate! ¡Vete, vete! Él tiene razón El pasado es otra cosa Ahora Goku tiene derecho a ser todo un terrestre Goku fue quien salvó este planeta de la destrucción ¡Lárgate de aquí! Lo malo es que no puedo hacer eso Además de que la familia de los Saiyajin era muy reducida El planeta Vegeta explotó porque un meteorito se estrelló repentinamente Entonces se va a ir a vivir ahí Parte de los Saiyajin desaparecieron del universo Y también nuestro padre y nuestra madre Solo quedamos con vida cuatro Saiyajin Y eso te incluye a ti Uno soy yo Otro fue mandado a otro planeta a pelear Y el último fue mandado a un planeta desconocido Ok En una ocasión encontramos un buen planeta para atacarlo Pero Solo éramos tres contra un planeta completo Y justo en ese momento pensé en ti Todavía no tienes tu poder de pelea completo Aunque Aunque si te unes con nosotros tres Posiblemente lo lograremos Sí, pero no se va a ir ¡Abre los ojos, Kakaroto! Hace un momento me llamó la atención algo ¿Acaso no es tu hijo el que está atrás de ti? ¡No! ¡No! ¡No me mientas! ¿Y qué me dices de esa cola? ¿No es una prueba de que tienes sangre de Saiyajin? Ahí está Hijo, con solo la cola se le pega el hueco ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver? Parece ser que no quieres entender lo que te estoy diciendo Creo que voy a tomar prestado a tu hijo ¿Cómo así? Te probó, jugo, atraviesese No te acerques Si das un paso más te voy a eliminar Es que ese de armas tomar Ahora lo agarra Te tengo Kakaroto Yo me quedaré con tu hijo Si quieres que te lo regrese con vida Obedecerás las órdenes de tu hermano Te daré solo un día para que lo pienses ¡Ay, qué madre! ¿Y eso no lo va a hacer? ¡Ay, goku! ¡Qué madre! Es demasiado fuerte Y demasiado cruel Es el hermano mayor de Goku Radix Radix ¿Es posible que goku pueda salvar a su hijo Son Gohan? Bueno, segundo capítulo de Dragon Ball Z Ya, bueno Se aclararon ¿De dónde viene goku? ¿Quién era este? Radix El hermano mayor de goku Bueno, vimos que Krillin estaba con Roshi Que llegó Bulma No se sabe nada Yamcha No se sabe nada Ten Shinhan Pero lo peor es Este llega Se presenta Y le secuestra A Gohan A Goku Con esa fuerza Y todavía dice Que siguen personas muertas Para el día siguiente Y Goku no lo va a hacer Quiere decir Amigas y amigos Que vamos a tener que ver El capítulo número 3 Y que Estén pendientes Porque ya arrancamos Dragon Ball Z Y empezó Muy, muy, muy bueno Nos vemos Pura vida Tragés Llane Tragés Mú bleu 4 Verso